Esta semana es una semana especial para todos los cubanos. El 17 de diciembre se conmemora el Día de San Lázaro, un día donde tradicionalmente los cubanos han depositado muchos de sus anhelos en la peregrinación que normalmente se realiza hacia el rincón. Nosotros hemos convocado a que como parte de esos anhelos los cubanos incluyan el deseo de libertad que tenemos para este país y para los cubanos que se encuentren en cualquier parte del mundo. A este deseo yo incluiría y convoco de alguna manera a todos los que se quieran interesar en esto a que los cubanos pensemos qué país queremos, pero con propuestas concretas. Es decir, las redes sociales y otros foros alternativos de información se han hecho eco ya hace algunos años de muchas propuestas interesantes que muchos intelectuales o activistas cubanos han hecho sobre la economía, sobre distintos temas políticos o legales del país. Pero eso no está sistematizado, está regado en las redes. Yo convocaría a las personas de buena voluntad que les interese el destino de Cuba a pronunciarse sobre eso. Es decir, podemos hacerlo a partir de áreas de trabajo, convoco también a los medios independientes para que sean eco, para que sean las plataformas donde este debate puede tener lugar. Yo creo que es un momento en que ha quedado demostrado que el Estado cubano no puede, es decir, no tiene la capacidad y yo diría que tampoco tiene la voluntad de conducir al país a un destino cierto. Es decir, que los cubanos consigamos vislumbrar dentro de Cuba o incluso estando fuera un espacio realmente libre y realmente participativo para construir un país mejor. Entonces yo creo que estamos llamados todos a la responsabilidad no solo de seguir saliendo a las calles, no solo de mostrar nuestra inconformidad con lo que está sucediendo, no solo de denunciar las numerosas arbitrariedades, sino también pensar en positivo y tratar de elaborar propuestas concretas sobre qué país queremos tener y que estas propuestas de alguna manera vayan encaminadas hacia la democracia. Esa palabra que también es muy grande y que muchas veces no sabemos cómo darle contenido. Pero para darle contenido tenemos que tener claro la situación en la que estamos y también estudiar o mirar otros países, intercambiar ideas entre nosotros para que cuando llegue algún tipo de negociación, ya sea con el Estado, ya sea con otros actores internacionales, nosotros sepamos, si los cubanos sepamos, qué queremos, qué queremos hacer, qué queremos implementar. Y si para esto necesitamos información transparente del gobierno, bueno, pues pedírsela al gobierno. Pero volvernos activos nosotros también en propuestas, en tratar de debatir las ideas que ya tenemos y construir un país mejor. Ahora mismo andan algunas cartas, algunas demandas por ahí de que las personas se han ido reuniendo y las tienen, pero eso no está, repito, sistematizado y creo que este es el momento para hacerlo. Hay muchas personas que no van a salir a la calle nunca, que no van a manifestarse tal vez como nos hemos manifestado a nosotros, que no van a exponer nuestros subcuerpos, pero sí pueden hacer, es decir, sí saben de muchas áreas que nosotros no dominamos y pueden contribuir desde ahí. Incluso cubanos que están fuera, que también pueden contribuir desde ahí. Yo creo que todas las voces son necesarias. Se hablaba mucho de diálogo hace unos días. Yo creo que el diálogo principal que tenemos que propiciar, ese diálogo nacional, tiene que ser entre nosotros y tiene que ser poniendo sobre la mesa el país que queremos tener. San Lázaro es un ejemplo también de subversión ante el poder por muchas razones, es decir, ese santo a lo que la gente le tiene devoción no es el santo católico, es otro santo que las personas se inventaron o recrearon a partir de escenas bíblicas, pero también a partir de su imaginario, también a partir de su pobreza, de su humildad, de las carencias, de los dolores de esas personas. Es el hecho de que ese San Lázaro solo exista en ese imaginario y se haya hecho realidad a partir de ese imaginario, nos habla de todas las cosas que nosotros podemos conseguir cuando nos lo proponemos. Para mí Cuba hoy es un poco como ese San Lázaro, es decir, está en nuestra mente, está en nuestros deseos, pero es necesario llevar esos deseos a la práctica. Y es necesario que toda esa teoría, que todo ese debate que logremos generar pase también a la práctica y finalmente se haga vida para nosotros. Entonces esa es la convocatoria que quisiera hacer hoy. Tal vez un poco antes de ser detenida, posiblemente, en esta semana sabemos que vamos a hacerlo mucho y entonces convoca a todas esas otras personas que no van a estar detenidas, pero que pueden y que yo sé que tienen mucho que decir sobre Cuba. Libertad y vida para todos los cubanos.